bienvenidos a un vídeo más como les habíamos comentado en el vídeo anterior íbamos a visitar el poblado de amojileca y aquí nos encontramos se dice que es un lugar de tradición es un lugar donde abunda el mezcal de sabor y el pozole así que vamos a hacer un recorrido por la localidad para ver que nos encontramos y ahora la pregunta es les gustaría comenzar este recorrido por amojileca se dice que hace años estas tierras pertenecieron a don gil adame a quien llamaban en la mojil todos los comuneros lo respetaban ya que tenía una gran riqueza y así se formaba la palabra híbrida amojileca agregándole el término ecal que significa dios del viento y se le ha traducido como lugar donde se juntan los cuatro vientos y se escucha el canto del jilguero aún así otras personas optan por definirlo como pradera donde cruza el viento y nace el agua del río bueno pues ahora ya nos encontramos en el centro de amojileca donde nos dice que es un lugar de sabor cultura y tradición y por supuesto del mejor mezcal así que vamos a recorrer lo que en este caso vendría siendo la plaza central no 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 La iglesia del pueblo se construyó formalmente en el año de 1963 y fue el párroco Agustín Díaz quien puso la primera piedra. Este sacerdote era muy querido y respetado por la comunidad ya que en la actualidad muchas personas conservan sus fotografías ya que él mismo las obsequió como recuerdo a su persona. La feria anual en honor a la Virgen de Guadalupe se festeja en el mes de enero la cual dura una semana, pero con anticipación una semana antes de iniciar la feria se realiza el Paseo del Pendón, donde participan los cinco barrios que integran la comunidad el barrio de San José, La Guadalupe, San Mateo, San Isidro y Santa Cruz adornando un becerro por cada barrio así como sus carros alegóricos. Las danzas tradicionales como son tlacololeros, chinelos, manuelas, diablos, pescados anteriormente los santiagos y sin faltar la tradicional música de viento y el famoso mezcal. El recorrido se hace pasando por todos estos barrios y se culmina en la plaza con una corrida de todos. Para poder realizar esta fiesta se organizan todos los del pueblo y se nombran a cinco representantes, uno por barrio. Estos se encargan de formar su grupo de apoyo para realizar esta fiesta junto con el comisario municipal. A Mojileca, en su tradicional fiesta del 12 de enero, se ve alegrada por la visita de varios capitalinos, habitantes de otras comunidades y personas de otros estados, los cuales llegan en peregrinación para ver a la Virgen de Guadalupe y disfrutar de los jaripeos, bailes, juegos mecánicos, puestos de bebidas y comida mexicana, pelea de gallos, el palo encebado, su rico pozone y su tradicional mezcal que identifica al pueblo. Se dice que en este lugar podemos encontrar lo que son venados, conejos, abrillas, zorras, tejones, alatranes, sopilotes, zorrillos, mapaches, ratones, huilotas, chachalacas, tecolotes, gavilanes, calandres y una gran variedad de aves y en las partes altas hasta los leones. Cuenta con el río Huacapa, el cual nace en una cueva que está situada a dos kilómetros del poblado de Amojileca. Los lugareños lo conocen como Cueva de Agua. A su lado hay otra gruta que es conocida como la Cueva Seca y es considerado como una maravilla de la naturaleza. Así que próximamente estaremos visitando la Cueva del Agua. Y pues aquí pasamos a la degustación del mezcal de sabor. No sabíamos ni por qué decidirnos puesto que nos dieron a probar todos los mezcales sabidos y por haber. Y es una delicia. Así que recomendamos visitar y probar estos sabrosos mezcales. Así como todas sus artesanías. Pero también se dice por ahí que para comer y comer y hacer hambre tenemos que visitar el restaurante Los Magueyes. Así que vámonos. Así que bueno, pues ahora vamos llegando a lo que es el restaurante Los Magueyes. Y pues vamos a dar un recorrido por el lugar ya que es un lugar muy agradable. Así que pues vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Vamos a comenzar con este recorrido en el restaurante Los Magueyes. Gracias por ver el video. 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 Bueno pues aquí estamos llegando a la sección donde dice que esta es una piedra bendita. La mujer que aquí se sienta amanece señorita. Lo averiguaremos. Gracias por ver el video. Y es así como hemos llegado al final de este recorrido. Por la localidad de Amofileca. Espero que este video les haya gustado. Ya saben hay que compartir, hay que darle like y hay que suscribirse si es que no están suscritos al canal. Para poder llevar más contenido, más viajes y por supuesto más aventuras. Así que sin más por el momento me despido y nos vemos en otro video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!